Bueno, pues José María la verdad que me aporta muchísimo. Yo no llevo mucho tiempo surfeando y date cuenta que llego con poco nivel de estar surfeando en Málaga y en pocos días pues con las correcciones pues te llevas trabajo al agua y se simplifica todo muchísimo. La verdad que la mejoría que me llevo es muy alta para seguir trabajando donde pueda surfear y la experiencia es buenísima. Bueno, yo creo que en un tipo de viajes como este y la experiencia que he tenido te voy a destacar muchas cosas. Empezando por la organización con Manu, la tripulación es espectacular, está al 100% para uno, para lo que necesite, de la comida, desde los trayectos, desde los sitios y las ubicaciones donde surfeamos, el barco en general es una pasada y bueno, son tantas cosas que verdaderamente me quedo con un viaje casi espectacular. Bueno, por todo en general, creo que tiene todos los factores que va buscando uno que al final es empezando por aprender, por mejorar tu surfing, después el ambiente que se cree aquí o el equipo que tiene José, es muy fácil de adaptarte, de crear grupos y eso al final a la hora de trabajar tú a gusto en el agua con las recomendaciones de tanto de él como de los compañeros que también te ayudan dentro del agua o hace que la experiencia sea mucho más fácil, que no vengas con nervios, que salgas al agua súper motivado a la hora de mejorar y todo eso en conjunto pues hace que la experiencia pues sea muy recomendable.